Y yo, yo no hago más que pensar Y a veces quiero llorar Porque me acuerdo de todo lo que hemos pedido Y ahora no estarás cansado Y yo, comprendo que fue miedo Y ahora te pido perdón Si todavía me amas, siempre me despiertas De tu corazón, querido, ya no quiero vivir Si tú no estás, es que no puedo olvidarte Solo estás cerca de mí Y es que no puedo apartarte Y yo, en realidad, estar loca sin ti Si tú no estás, no puedo vivir Y es que no puedo olvidarte ¡Arriba, Ciudad de México! De ti, de ti, no quiero salir con nadie Y de vosotros recordando de ti Y yo, en realidad, estaría en serio por mí Y es que no puedo olvidarte Y ese grito fuerte para hacer color Y yo, comprendo que fue miedo Y ahora te pido perdón Y si todavía me amas, si todavía me amas Y yo, en realidad, estaría en serio por la zona El sol es grande de ti, es que no puedo olvidarte Y me guste que está la casa de ti Si me guste que me siento con ti, es que no puedo olvidarte El sol es grande de ti, es que no puedo olvidarte Y me gusta encontrar, me gusta siempre cuadrando de ti El sol es grande de ti, es que no puedo olvidarte El sol es grande de ti. ¡Adiós! 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 ¡Gracias México! ¡Nos queremos con todo un abrazo! ¡Gracias por sus aplausos!